Buenas noches, ahí para ustedes. Estoy acá en Indonesia para disputar el Mundial Sub-17. Bueno, contanos de qué jugás, dónde jugás y dónde surgiste. Surgí del barrio Cuartel V, que ahí empecé a jugar a los cuatro años. Juego de central izquierdo y lateral, y actualmente estoy jugando en Belestar Field. Bueno, contanos tus inicios. A los cuatro años, ¿en qué club? A los cuatro años arranqué jugando en Cuartel V, que era técnico mi viejo. Y a los cinco años pasé a jugar en un club de Bavi, en San Martín, en Club Unión Cultural. Y en Vélez, todos los años se hacen un Mundialito de los más chiquitos. Y a los siete años yo fui a jugar con Club Unión Cultural. Y bueno, ahí empecé jugando en Vélez, de ese Mundialito que es en Vélez. Contanos, ¿tu familia sigue viviendo en Cuartel V? ¿Vos vivís en Cuartel V? Contanos cómo es la actualidad. No, con mi familia seguimos en el barrio. Estamos todos igual, por ahora tranquilos. En Cuartel V, ¿sobre qué calle vive? Sobre Malavia. O sea que naciste y tu viejo estaba viviendo ahí cuando vos naciste. Sos producto genuino de Cuartel V. Sí, sí, así es. Bueno, ¿a qué escuela fuiste? ¿Fuiste escuela en Cuartel V? ¿Fuiste en Vélez? Contanos un poco cómo fuiste desarrollándote. No, no, la escuela siempre fui, la escuela del barrio que estaba ahí a cinco cuadras de mi casa, en la escuela número 62. Después secundaria pasó a ser de la escuela número 53. ¿Y seguís estudiando en la secundaria? No, no, el último año quedé en sexto y no, se me complicó por los viajes y por demás. Bueno, llegás a Vélez-Surfier. Digo, ¿cómo te estás formando en Vélez? ¿En qué división estás jugando? Yo estaba en reserva, estaba jugando en cuarta, pero a lo último me empecé a jugar en sexta. Llegaste a entrenar con el plantel de primera, contanos un poco cuáles fueron tus últimos tiempos. No, sí, sí, con primera tuve varios entrenamientos. Después, ya los últimos dos meses, ya previo para venir acá al Mundial, nos quedamos concentrados de luna a viernes para la preparación esta. Y en el club, los fines ya no jugaban, porque éramos de selección. Claro. ¿Tenés contrato ya vos? Sí, sí, yo firmé el contrato el año pasado, en abril, antes de ir a... Hasta 2024. ¿Antes de ir a dónde? Antes de ir a Francia. Nosotros el año pasado tuvimos, en abril, tuvimos un viaje a Francia. El Mundial de Montaguay. ¿Y antes de ir te hicieron firmar el contrato? Sí, sí, firmé el contrato. Bueno, para tu familia debe haber sido una enorme alegría. Digo, no es fácil para un jugador surgido de un barrio firmar contrato. No, no, sí, fue algo muy lindo. Se había venido todo de golpe y, nada, mi familia muy contento. Bueno, contanos cómo están con la selección. Digo, el técnico es Diego Placente. ¿Y debutan lo que va a ser acá el sábado a las 9 de la mañana contra Senegal? Sí, sí, debutamos con Senegal. Nada, el grupo estamos bien, estamos con mucha ilusión y, nada, estamos preparando para el sábado. Bueno, estás de titular, estás de suplente, ¿cómo venís en los entrenamientos? Nada, desde que llegué estuve de titular, pero, nada, ahora las primeras fechas no puedo jugar porque estoy echado del sudamericano. ¿Qué hiciste? Se me cruzó un brasilero. Pero, viste, los brasileros se cruzan y vos no podés hacer nada. Claro, pero bueno, se me chipoteó. ¿Cuántas fechas te dieron? Dos fechas, mero. O sea que contra Senegal y el segundo es Japón, ¿no? Claro, sí, sí, jugaría con Polonia. Bueno, Polonia, a ver, el fútbol polaco se caracterizó toda la vida por muchos centros, ser muy buenos cabeceadores. Digo, ¿qué altura tenés vos? Yo mío 1,73. Bueno, bien, bien. ¿Y para el salto, el cabezazo, cómo andás? No, ahí ya lo mejoré mucho, lo mejoré demasiado. ¿Los codos no los estás usando, no? No, 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 yo soy más tibio, más tranquilo. Bueno, ¿cuál es tu referente en el fútbol? Ah, miro mucho a los centrales de Argentina, Alessandro Martínez, Guti Romero, Tamendi, Talafico, que son de acá, de Argentina, ¿no? Bueno, Diego Placente era un excelente defensor. No sé si lo habéis visto en algún video jugar. Jugaba de lateral izquierdo principalmente, surgió en Argentino Junior, pasó por River, llegó a la selección nacional. ¿Da consejos? Sí, sí, bueno, él más que nada se queda con los defensores y nada, nos ayuda demasiado por lo que tuvo él de su experiencia. ¿Con qué expectativas fueron en el Mundial? Porque tienen alguna figura que ya están descollando en el fútbol argentino, como el Diablito Echeverry, bueno, algún volante más de River, que ahora no recuerdo el nombre. Yo soy hincha de River, por eso te digo, te marco a algunos jugadores de River. ¿Con qué expectativas van? Nada, vamos con una expectativa muy linda. Nos quedamos en el sudamericano con un sabor amargo de no poder coronar, pero habíamos hecho la cosa muy bien. Y nada, y ahora nos preparamos primero como grupo, que estamos muy bien. Y ahora, después, sin duda, que tenemos muchos grandes jugadores. Y nada, yo creo que Dios nos va a acompañar y que todas las cosas van a salir bien. Tu primo me pasó una foto, presumo que debe ser en el predio de la AFA, que estás abrazado a Messi. Sí, sí, ese día fue un lunes, que habíamos ido a entrenar, seis compañeros, habíamos ido a entrenar con la mayor y nada, nos pudimos sacar ahí una foto, porque siempre íbamos a mirar y no podíamos sacarnos fotos porque éramos demasiado. Y ahí en ese momento había que aprovechar, porque si no, ya está, nunca más. ¿Te tocó marcarlo a Messi? No, no, habíamos hecho algo tranqui porque justo habían llegado un lunes y faltaban jugadores y fuimos, hicimos un cuadrado y fuimos de apoyo, pero tranqui. O sea que no se te cruzó Messi como se te cruzó el brasileño. No, no, no. A Messi se la tuve que dar, no más, no le tuve que dar. Bueno, ¿qué le decís a los pibes que, digamos, porque el Sub-17 por ahí, no es muy convocante, por llamarlo de alguna manera, ya hoy Mallerano dio la lista de Sub-23, digo, pero van a jugar en horarios que los pibes los van a poder ver. ¿Qué le decís al pibe de cuartel quinto que está peleando, pateando una pelota, jugando el torneo Evita, o pibe del conurbano profundo, digo, que tienen una carencia de infraestructura en el barrio como la que tenés vos? ¿Qué le decís a ese pibe? Que luchen, que se esfuercen siempre, que confíen en uno mismo, que se enfoquen en la meta, que entrenen, que den siempre el máximo, que no se relajen, que aunque a las cosas no les estén saliendo bien, hay que levantarse con la frente en alto y seguir para adelante, que no hay nada más lindo que jugar al fútbol. Últimas preguntas, ¿cómo la están pasando allá? Digo, porque culturalmente es totalmente distinto, ¿salieron a dar alguna vuelta, algo? No, no, por ahora no, no estamos enfocando en este mundial, pero nada, lo estamos disfrutando con los compañeros, es un muy lindo lugar, estamos en un lindo hotel, es un privilegio estar acá y tenemos nuestras responsabilidades también, pero nada, lo estamos pasando bien, lo estamos divirtiendo, que eso es lo importante. Bueno, sobre el pecho tenés las tres estrellas, ¿soñás que puedan levantar una copa ustedes allá? Sí, obvio que lo soñamos, a la selección argentina es la única Copa del Mundo que le falta, es la del Sub-17 y nada, hablamos mucho de que se puede quedar en la historia, pero nada, estamos muy tranquilos, confiando, confiando plenamente, vamos paso a paso, tenemos el primer objetivo que es el Senegal, después está Japón y nada, como te dije, el grupo está muy bien, que eso es lo importante y futbolísticamente estamos que explotamos. ¿Estás solo o fue tu familia? Mi familia llegó anoche. ¿Quién fue? Mi mamá y mi papá. Bueno, ¿qué le decís a los pibes que quedaron acá del barrio Irigoy? ¿A tus amigos? Nada, a mi familia, muchas gracias, muchas gracias por apoyarme, muchas gracias por bancarme, siempre las buenas y las malas, a los amigos, por los saludos, por la fuerza y nada, no hay más vuelta que vamos a llevar la Copa.